¿Cómo poner el estilo defensivo presión tras perder la posesión en FIFA 22? Si queremos que nuestro equipo presione cuando pierda la pelota, lo que tenemos que hacer es ir a dirección de equipo Bueno, yo voy a seleccionar unos equipos Y ahora entraríamos en dirección del equipo Si estás jugando un partido simplemente le das al estar, o al pause, o como lo llaméis Y entráis Ahora una vez que estéis dentro, le tenéis que dar al R1 dos veces Hasta que llegáis a tácticas Y ahora donde pone defensa, veis que la primera opción pone estilo defensivo Le das hacia la derecha dos veces y pone presión tras perder la posesión Ahora ya cuando tu equipo pierda la pelota, empezará a presionar Espero que te haya servido el vídeo Si quieres ver más vídeos sobre FIFA, tengo bastantes en el canal Quizá alguno te ayude Y nada, te agradecería que me deshaces un me gusta y que te suscribieras al canal Hasta la próxima